hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo ahora un vídeo relacionado con transformers y ahora les voy a mostrar en esta ocasión más imágenes de de la figura de drift en su modo helicóptero y bueno como sabemos ya les mostré anteriormente imágenes de este de este personaje para para la serie para la serie para la serie juguetes estudio series y bueno cuando esté esta figura acá en chile me gustaría comprarla mucho me encanta demasiado esta figura que quisiera tenerla tenerla mi colección de transformers pero bueno sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno aquí vamos a ver a drift en modo robot de delante de su de su escenario porque todas las figuras de estudio series vienen con escenarios bueno aquí podemos verlo en modo helicóptero y en un comparativo con su homólogo de transformers de last night bueno aquí nuevamente en modo helicóptero bueno aquí podemos verlo dentro de su caja bueno aquí podemos verlo dentro de su ahí podemos verlo amarrado en su en su plástico protector junto con o sea junto con su escenario atrás bueno aquí podemos verlo en modo robot visto desde el lado desde la espalda bueno aquí podemos verlo junto con el drift de con su versión de last night bueno aquí podemos verlo en comparación con el dropkick que se transforma en helicóptero de transformers fumblebee bueno aquí otra imagen más esta vez con ambas figuras las dos que son que son helicóptero ahí pueden ver la comparación entre estas dos figuras bueno y eso quería comentarles y con esto me despido adiós que me fuera chao